Bueno, Daniel, obras de cordón cunetas, obras absolutamente imprescindibles que optimizan la urbanidad, que ayudan con los drenajes pluviales y muy esperadas por el vecino. ¿Cómo le va? Sí, buen día. La verdad que ese es el ordenamiento que siempre trazamos. Estamos con un buen ritmo de obras, lamentablemente a veces uno quisiera más, pero bueno, dentro de las posibilidades que tiene la comuna va avanzando sobre una cuadrícula del pueblo que se está consolidando y como decías vos, un poco por el tema del escurrimiento de aguas pluviales y un poco el ordenamiento y el embececimiento de la localidad, que bueno, que nosotros la vemos muy postergada y esto te ordena, te embellece, te da mejor circulación de aguas, así que estamos muy contentos por lo que podemos hacer. Lamentablemente esta economía que nos viene atravesando, devastada y que nos preocupa, la comuna hace el esfuerzo para llevar adelante esta obra y después el vecino tratando de llegar a un buen diálogo para que pueda ir abonando con contribución de mejora a la medida de la posibilidad de cada uno de los contribuyentes para que la obra tenga continuidad. Es muy difícil, pero lo tenemos que hacer, es necesario. ¿Y los primeros recursos los aporta la comuna y después se recupera? Todo lo que se hizo desde que arrancamos, siempre la comuna fue la que ha encarado el proyecto y ha solventado el gasto y después muy lentamente, pero muy lento, casi muy lento los recursos que van ingresando de la gente que es beneficiada por este cordón cuneta que le jerarquiza un poco la casa, la verdad que queda muy lindo y muy ordenado. Pero bueno, ese es el norte que trazamos, vamos a seguir por la misma. Si Dios quiere, dentro de un poquito más también vamos a encargar una cuadra de falda de río. ¿Cuántos metros de cordón cuneta llevan realizados? ¿Cuántas cuadras para dimensionar? Casi llevamos en total entre 36 y 37 cuadras desde que comenzamos la gestión y después, porque uno ve hoy lo que es la plaza central, tenía solamente un borde. Porque nosotros desde que comenzamos la gestión hicimos todo el cordón cuneta, porque solamente tenía un borde que simulaba tener un cordón cuneta, entonces se tuvo que levantar y eso, saca la cuenta, lo hacemos por dos, no por una sola cuadra. Así que la idea es de darle una solución definitiva a la cuadra que tenemos a la par de la iglesia, frente a la escuela primaria, es una cuadra que ha generado un problema sistórico. Entonces lo vamos a encarar a ver si podemos llegar a las dos cuadras, que podamos convocar a la enfrentista para darle de una vez por todas una solución definitiva a un acceso tan importante como es la calle San Jerónimo. Así que bueno, en este sentido estamos trabajando junto con el gobierno provincial con quien hemos solicitado un aporte importante para poder hacer el primer inicio y después junto con la enfrentista tratar de lograr llegar a estas dos cuadras tan importantes que daríamos una solución también, no solamente a lo estético sino a lo pluvial. ¿Cuánto cuesta una cuadra de pavimento hoy? Y casi que estamos hablando de entre 10 millones de pesos. Así que bueno, esto es una cuestión que siempre decimos, tenemos que trabajar en conjunto y la única posibilidad de lograr esto es haciendo esfuerzo. Por eso te digo que en una situación muy compleja ojalá lo podamos lograr.